La ex conductora de Esto es Guerra, María Pía Copelo, se pronunció por las innumerables críticas que ha recibido Yasmín Pinedo en redes sociales, tras su ingreso a la conducción de este reality de competencia. Como se sabe, la expareja de Gino Acereto no viene pasando por un buen momento, debido a que muchos de los fanáticos han pedido hasta la expulsión de la popular chinita. María Pía Copelo también opinó sobre la fuerte discusión que protagonizó Yasmín Pinedo, con Rosángela Espinosa, en Esto es Guerra. Bueno, eso le va a pasar a ella porque ha sido también ex-guerrera, y bueno, en el calor del momento, una vez se discute, me ha pasado a mí también, que he discutido. Me pasó una vez y me prometí a mí misma que nunca más me pasa, porque uno no puede perder el control de la antecámara. Pero eso te lo va dando la experiencia y poquito a poquito vas a ir puliendo esas cosas, pero hay que darle la oportunidad, lo va a hacer, lo va a ser muy bien. Sobre el esperado encuentro entre Magaly Medina y Rodrigo González Peluchín, dijo que ella era la más feliz porque se sentía en el medio de ambos y ayudó también a la reconciliación. Yo los quiero mucho a los dos, y lo que quería era que se junten a hablar, porque yo estoy segura, siempre la comunicación ayuda muchísimo a las personas, y creo que eso es lo que le faltaba a ellos dos, ¿no? Traté de interceder por momentos, no se dejaban, difíciles los dos, pero lo lograron solos, lo lograron y ya están nuevamente juntos, y esa es la idea, ¿no? Son dos amigos que se conocen hace tantos años y no era justo que se están separados. ¡Ay, qué heavy! Estoy sin ti, estoy sin ti, ¿qué tú pensabas? Que si me soltaba yo me iba muy... ¡Gracias! ¡Gracias!